Y quiero empezar diciendo que en mi intervención he agradecido su presencia hoy aquí en Canarias, en la isla de La Palma, a todos ellos, a los 17 presidentes y presidentas, también al presidente del Gobierno de España y a sus ministros y ministras, porque era la prueba, con su presencia física, del compromiso, del apoyo, de la solidaridad que me han trasladado desde el 19 de septiembre del año 2021, cuando todos los presidentes y presidentas de todas las comunidades, sin excepción, desde las que tienen más población a las más pequeñas, apoyaron a Canarias, llamaron al presidente de Canarias, prestaron su solidaridad, incluso sus recursos, se han aprobado donaciones, pero también nos aportaban infraestructuras y aquello que fuera preciso, y lo más importante al respecto era el ánimo en aquellas semanas duras, que por cierto, el próximo viernes se cumplirá seis meses de la erupción de La Palma. Hoy en la conferencia de presidentes también recordábamos que mañana es 14 de marzo y por tanto otra efeméride, porque fue 14 de marzo cuando se decretó el confinamiento de nuestro país en el año 2020. Dos años del confinamiento, seis meses, el próximo viernes de la erupción de la isla de La Palma. Y comenzaba diciendo que en estos seis meses, y creo que el mayor logro es no haber tenido que lamentar ninguna pérdida humana y daños importantes producidos directamente por el volcán, ha habido un ejemplo de unidad en la isla de La Palma por distintas administraciones públicas, con presidentes y alcaldes de distintas fuerzas políticas, hasta cuatro fuerzas políticas distintas. Nos sentamos en la Comisión Mixta de Reconstrucción de La Palma, separando diferencias partidarias, con el único objetivo de responder a las demandas, exigencias y reclamaciones del conjunto de la sociedad de la isla de La Palma. Y creo que en estos momentos especialmente duros que vive la comunidad internacional, con la ilegítima, irracional e ilógica invasión de Ucrania por parte de Rusia y de Vladimir Putin, esto debe servir como ejemplo para que, ante momentos trascendentales de nuestra historia, y lo estamos viviendo con esta invasión en el seno de Europa, todos los partidos, gobierno u oposición, estén de la mano. No caben momentos de guerra, y se están viviendo en Europa esos momentos, ni oposición que vaya contra el gobierno, ni gobierno que lo haga contra la oposición. Y creo que eso se ha entendido de hecho, se ha aprobado una declaración institucional, declaración de La Palma relativa a los acontecimientos que se vive en el pueblo hermano de Ucrania. Decir al respecto que hemos estado todos estos días y semanas previas, con un documento de trabajo compartido para aspectos diversos que hoy se han tratado en la conferencia de presidentes, cuáles son las condiciones económicas por la invasión de Ucrania, el fenómeno también de la diáspora de los ucranianos, también cómo se encarecen las materias primas, medidas y propuestas para abordar el encarecimiento de la energía. Y en ese documento de trabajo amplio, Canarias ha ido haciendo algunas aportaciones que quiero oír decir que son recogidas en ese documento de trabajo, como por ejemplo, que caminemos hacia un pacto de asilo e inmigración que sea consensuado, que también estén los menores no acompañados incluidos en ese documento, que se tenga en cuenta la insularidad para los costes de la energía o, por ejemplo, también el coste para el sector primario que es fundamental también para Canarias. Y de hecho, ese documento llevará consigo un equipo que va a trabajar dentro de lo que es economía y hacienda, un plan nacional en el que estarán los consejeros de hacienda y economía de todas las comunidades con la ministra de Hacienda y también una sectorial de inmigración que trabajará lo que es la política de refugiados y la respuesta a las distintas diásporas que tenemos en el mundo. En ese sentido, quiero decir que Canarias ha manifestado claramente en La Palma que cuenten con nosotros para los refugiados ucranianos, que cuenten con la sociedad canaria que es solidaria y acogedora, del mismo modo que le pedimos al resto de las comunidades que también queremos contar con ellas para los menores no acompañados que tenemos en Canarias y también el fenómeno migratorio que a los terrenos que somos frontera como Canarias desde hace muchísimos años se ha convertido en un fenómeno que permanece en el tiempo. En ese sentido, como le he venido diciendo, quiero agradecer las palabras del presidente del gobierno de España que ayer lo hizo público en una entrevista y hoy en su intervención inicial, la primera, la introductoria, fue claro y rotundo, pidiendo a las comunidades autónomas que hubiera una corresponsabilidad con Canarias para el acogimiento de los menores no acompañados. En ese sentido, quiero también reflejar públicamente las manifestaciones también expresas en sus intervenciones de distintos presidentes autonómicos, como por ejemplo, Feijó, Chimo Puig, Pere Aragonés o por ejemplo Urcullo, que todos ellos se han colocado del lado de buscar una salida, una respuesta compartida a los menores no acompañados que tiene Canarias. He dado algunas cifras que creo que son calificadoras. Tenemos unos 3.000 menores no acompañados en Canarias, concretamente a día de hoy en este momento 2.804. Tenemos que agilizar mecanismos para que se detecten si son o no o no son menores, que podamos tener en las playas a ONG que hagan la primera detección al respecto, que tengamos más funcionarios y forenses para tal detección y que haya un reparto en el conjunto de Europa y también del resto de los estados, de las comunidades españolas, perdón, de ese número de cerca de 3.000 menores no acompañados. Y en estos momentos Canarias tiene 1.500 menores no acompañados por millón de habitantes. 1.500 por millón de habitantes. Somos 2.200.000, tenemos cerca de 3.000. Si esa cantidad de personas que son vulnerables, que precisan educación, formación y que se van a integrar en nuestra sociedad, se repartiera por el resto del territorio español, incluido Canarias, estaríamos hablando de 60 personas por millón de habitantes. Y por tanto, estamos hablando de una corresponsabilidad que es asumible, que debe ser asumida y que en la Comisión Sectorial de Inmigración, porque se ha incluido en el documento de trabajo, va a ser también abordada. Y espero que esto sea, es un gran avance, un paso, porque nosotros no renunciamos a nuestra competencia y lo es con los menores no acompañados. También he dicho que debe cambiarse la legislación y tener ya una solución definitiva con una legislación que sea acorde a lo que es el fenómeno migratorio en los territorios fronteras, decir que damos pasos también con respecto al fenómeno de los refugiados de la diáspora africana en Canarias. He dicho claramente que hay conflictos bélicos en África, en el Sahel, que hacen que también las personas, por esos conflictos bélicos, emigren, dejen sus hogares y traspasen sus continentes en busca de una vida más segura, huyendo de la guerra. Hemos hablado también de las consecuencias económicas. Como saben, recientemente hemos tenido consejo asesor en Canarias. La relación directa con Ucrania y con Rusia de Canarias no es especialmente relevante, la indirecta sí. Y Alemania, que tiene un 40% de suministro de gas ruso, es un mercado fundamental emisor de turistas para Canarias. Por tanto, de manera indirecta la repercusión pudiera claramente existir. Y en ese sentido hemos hecho algunas aportaciones, que se tengan en cuenta la insularidad, los costes en el transporte, la especial lejanía, nuestra condición de región ultraperiférica. Y también he sido claro y rotundo. He dicho con claridad que una bajada generalizada de los impuestos, como nuestro impuesto general indirecto canario, que está en un 7%, su bajada generalizada lo que haría no es abaratar el precio final del producto, porque el problema está en la oferta. Tenemos insuficiencia de oferta de gas y petróleo, porque en estos momentos no se suministra aquello que se demanda. Si la oferta se mantiene o baja, lo que ocurre es que subiría la demanda. Si bajan los impuestos, el precio subiría, además produciéndose un segundo hecho relevante, y es que habría menos ingresos públicos para responder al estado del bienestar, a las ayudas, por ejemplo, a las empresas, a quienes lo precisan por parte de las administraciones públicas. Estamos abiertos a trabajar medidas fiscales que vayan directamente a los recibos de la luz, a las empresas en cuestiones concretas, pero claramente la bajada generalizada de impuestos. En momentos como este, producido por una crisis económica, por un conflicto bélico, la historia demuestra que no son medidas eficientes. Y tenemos que buscar medidas eficientes. Para ello, endeudamiento, recuperar los fondos económicos de Europa que no se hayan podido utilizar, en la que es la parte que pueda España acogerse, o, por ejemplo, sobre los fondos europeos, que agilicemos todo lo que tenga que ver con las renovables. Ha sido también una cuestión unánime, asociado también al conflicto de Ucrania, y es que caminemos lo máximo posible con esos fondos europeos para apostar por la energía fotovoltaica, la eólica y otras. Y en Canarias tenemos condiciones para poder, lógicamente, hacerlo. Lo he pedido también que se estudie la posibilidad de un fondo COVID. Canarias ha perdido entre enero y febrero, por la sexta ola, una importante llegada de turistas. Calculamos que un millón de turistas menos, teniendo en cuenta los datos de diciembre y noviembre, hemos recibido en enero y febrero, se suponen unos 1.100 millones de euros no recaudados y, por tanto, no recuperables, por el dato del gasto medio por turistas en Canarias. Y aunque somos conscientes de que estamos ante una coyuntura de una tremenda incertidumbre, Pedro Sánchez también ha dicho que él no vaticina un fin rápido de la invasión y, por tanto, del conflicto, sí que hemos pedido que se estudie todos los mecanismos de ayuda para los presupuestos del año 2022, en este caso, para Canarias. Y termino diciendo que los fondos europeos han sido un éxito. También he reconocido que los ERTE, los fondos ICO, son también medidas que han funcionado para mantener las empresas, el tejido social, para no quebrar el estado del bienestar. Junto a ello, tenemos que ahora hacer que estos fondos europeos, que, repito, fue un éxito del gobierno español, lleguen cuanto antes, lleguen completo, se gaste hasta el último euro y, por tanto, flexibilización en los aspectos administrativos, en todo lo que tiene que ver con los procedimientos, incluso que se decalen de emergencia, para que también se produzca el cambio energético, la transición justa que Europa tenía para dentro de unos años, que la crisis sanitaria ha adelantado y que, sin duda, apresura a una urgente respuesta la crisis humanitaria, económica y la invasión que tenemos en Ucrania. Y termino mi intervención diciendo que, una vez acabada esta conferencia de presidentes, he trasladado al equipo de presidencia del gobierno de Canarias, que convoque para el próximo martes al Consejo Asesor del presidente y a su término, al plan reactiva, para explicar todas estas medidas, abrir las propuestas que se quieran trasladar y caminar, como hemos hecho siempre en la unidad de acción en Canarias, ante un momento difícil, acabando con que han sido dos días en donde después de casi seis meses, se cumple el próximo viernes, de sufrimiento, de zozobra, de llanto y de dolor en la isla de La Palma, se ha podido sonreír porque caminamos en la reconstrucción. Decían los presidentes que han estado aquí, ministros, que hay carreteras que se abren, se ve como la ceniza se retira con más de mil y pico trabajadores de las infraestructuras y de muchas casas, y la isla es de nuevo una isla que será la isla, porque lo sigue siendo bonita y que superará las consecuencias de este volcán. Unidos junto a los reyes, junto a la sociedad civil, es mucho más fácil. Y por tanto creo que este ejemplo de unión, porque estamos en épocas difíciles, debe ser un ejemplo para las adversidades a los que ahora nos enfrentamos en el mundo global. Y termino con mi solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano. Ayer, estos días, tuvimos la noticia definitiva de que los cuatro canarios que estaban en Ucrania, los cuatro ya están en nuestra tierra, ya están en Canarias. Y a continuación, si hay preguntas, abro turno de intervenciones. Gracias.